Para que ustedes puedan abogar por mejor, para oportunidades. Entonces, eso es un poquito de lo que estamos haciendo. Cualquier cosa nos pueden contactar, por favor. Queremos poder ayudarle. Entonces, entre las cosas que queremos también delitar, no sé si Felipe les comentó un poco sobre el sensor de calidad de aire. Nosotros estamos poniendo varios sensores de calidad de aire en comunidades en las escuelas para poder extender la red de calidad de aire. Entonces, somos un equipo bastante grande. Somos varias personas que están trabajando en el valle para poder extender esta red. Entonces, nosotros utilizamos este sensor en particular, que es un Air Gradient. Y nosotros colaboramos con el dueño de la compañía. Es una compañía en Tailandia, pero él aboga todo por la accesibilidad al sensor, al equipo y también a los datos. Entonces, la información de este sensor está toda disponible en la página. Entonces, algo que queremos trabajar, que por eso es que están también los infográficos, es que queremos asegurarnos que la información esté también disponible en otros idiomas. Entonces, pues el sensor, este sensor en particular, es más económico que otros sensores que hay. Y se ha validado la calidad de datos que se toman con este sensor. Entonces, el sensor más económico está toda la información está abierta, disponible en el internet. Y no solamente eso, usted tendría acceso a su sensor. O sea, nosotros le damos un enlace para que usted pueda monitorear su sensor cuando usted necesite, cuando usted quiera. Entonces, eso le da también autonomía a usted que usted puede decir, mira, la calidad está mala y no me lo estoy inventando. Mira el sensor. Esto es lo que muestra el sensor. Así que, todas sus anécdotas de lo que ustedes están experimentando, la idea es que se validen por los sensores. Y nosotros los traemos y para que ustedes lo tengan. Entonces, si ustedes están interesados en poner el sensor, por favor, no den a saber, yo lo voy a apuntar. Y nosotros vamos a coordinar para ir a poner el sensor en las comunidades. Y la información es privada. No vamos a publicar información de su hogar, de ese tipo, eso va a ser privado. Nosotros solamente vamos a informar, o sea, de cómo, o sea, el sensor solamente va a ver datos de cómo está la calidad, no de información privada sobre eso. Este, si hay algo más que quieras decir. Entonces, ¿el sensor es suficiente para registrar la calidad del aire? Sí, el sensor, este sensor en particular tiene dos sensores de material particulado que mide 2.5. Tenemos otros sensores que miden. Eso es lo que captura, por ejemplo, son los pesticidas, ¿no? Si alguien les pide pesticidas o también el polvo o otras cosas así que son muy tóxicas. Entonces, hay veces que no se perciben, pero la calidad del aire está muy mala. Entonces, si tú sabes que está mala, pues mejor evitas salir, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en Fireball hay un par de sensores instalados. Entonces, las personas pueden mirarlos, todas las personas de Fireball, y pueden decir, oye, mira, pues, en la zona norte de Fireball, ahora mismo el aire está mal, el sur no está mal, yo vivo en el norte, mejor no voy a salir, ¿no? Entonces, pues, estás informado, nos mandas a los niños a jugar al fútbol, a la calle, si el aire está muy mal, y todo eso, y todo eso. Sí. Sí. Bueno, pues, yo quería ir más allá de hablar, que no solamente para evitar la cantidad de partículas del centro o la temperatura, sino que, pues, lo sabemos que tenemos trabajando en el pesticida, y creo que hay muchas personas que se enferman de cáncer. Sí. Sí. Sí, no, usted tiene toda la razón, y entre esas las otras cosas que también nosotros, o sea, nosotros, esto es parte de la calidad de aire, nosotros también hacemos otro tipo de, o sea, también medimos calidad de agua, entonces, también tenemos, estamos creando, queremos crear talleres para medir hidratos en el agua. O sea, queremos conectar información, datos, que ustedes nos den, pero que ustedes tengan la autonomía, que ustedes tengan, o sea, estos datos son de ustedes, y ustedes los van a tener, pero nos importan a nosotros para nosotros poder presionar para estos cambios. Entonces, entre las cosas es que estamos en varios grupos, este, por lo menos, por ejemplo, yo soy, yo soy, perdón, medida de introducción psiquiatría, yo soy, este, el director del programa de ciencia participatoria, así que todos lo que ustedes me están diciendo, ese es mi trabajo, mi trabajo es ser informado por ustedes, para entonces yo poder informarle a toda la gente que está tomando decisiones, y que están, tú sabes, tratando de organizar, y ver qué tipo de cambios hacer, yo estoy informándoles a ustedes. Entonces, eso es lo que está pasando y qué vamos a hacer. Necesitamos traer soluciones. Entonces, dentro de los grupos que estoy escribiendo un grupo, por la Universidad de Los Ángeles y de España, que es específicamente terminando la salud por la comunidad de la vida. Entonces, ahí nosotros estamos evaluando qué, qué métodos, qué datos, qué información se está colectando para medir y cómo ustedes están sufriendo, o sea, ambientalmente y con las prácticas y todo. Entonces, esto que ustedes me están diciendo, nosotros estamos informándonos para que se tome más monitoreo, para que se haga mejor monitoreo, para que se pueda evaluar qué es lo que está pasando, y podamos ir a las comunidades a trabajar con ustedes para mejorar. Entonces, todo eso que ustedes están diciendo es muy importante. Sí, porque es bien, precisamente, para la dimensión, para el tamaño de la comunidad, se va a hacer mucho más en la ciudad. Entonces, nosotros estamos buscando monitoreo, pozos, 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 que ya existan y monitoreo, pozos que se están planificando a hacer. Porque, por ejemplo, trabajamos con otras comunidades en el marzo, como por ejemplo, Rich Cove, por ahora recibieron dinero para crear un pozo de agua que sea para emergencia. Cuando les dieron el dinero y cuando excavaron el pozo, el pozo estaba contaminado y no tenía casi agua. Entonces, ese es el tipo de cosas que ustedes nos pueden informar a nosotros y nosotros estamos informándoles a las personas que están más arriba. Entonces, deberíamos de que, o sea, tenemos también los surveys, las encuestas.